Una menor de 9 años de edad fue rescatada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación luego de ser víctima de desaparición forzada por parte de un familiar que la tenía escondida en un hoyo. La niña es integrante de la comunidad Raramuri y fue localizada el día miércoles 25 de marzo luego de una intervención policial en el domicilio de la comunidad del Manzano en Chihuahua. Al revisar el cuarto, los agentes observaron que debajo de una cama había un hoyo en el cual se encontraba la pequeña, trasladándola de inmediato a las instalaciones de la Fiscaría del Distrito Zona Occidente para su revisión médica y psicológica. Dentro de la investigación, se conoció que la menor no asistía a la escuela desde el mes de octubre del año 2019 y que ella le había comentado a sus compañeros que un familiar la encerraba. Las investigaciones continúan para proceder en contra de quién o quienes resulten responsables de este caso de desaparición forzada de personas. Con información de agencias, para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson.